Antes de este video, hoy vamos a hacer, bueno, bienvenido al canal, vamos a hacer con Cata, vamos a hacer unos trucos que hemos estado practicando. Bueno, empieza. ¡Sí! Mal, pero igual buena. ¡Uh! Eso sí que me encantó. ¡Casi! Eso sí que me encantó. ¡Oh! Pueden ver la futbolista, ¿eh? Mira, mira Karim, jugando con los quesitos. Bueno, ya. ¿Está bien? ¿Podemos hacer algo? Pero con Coco, ¿no? Bueno, ya. Bueno, chao. Ya, hácelo. Karim. Karim. ¿Karim? Mira, veo, ¿no?